Hola Ecuador Latinoamérica, si piensas estudiar en Rusia, este video será de tu ayuda. Hoy te indicaremos las 4 mejores instituciones que debes conocer para estudiar en Rusia. Las mejores universidades rusas recomendadas para estudiantes extranjeros. Número 1. Universidad Estatal de Bello. Para los estudiantes internacionales, la Universidad Estatal de Bello es la institución ideal para adaptarse a la vida en Rusia. Su facultad de preuniversitario tiene más de 40 años enseñando el idioma russo a extranjeros, principalmente provenientes de América Latina. Además, el clima de la ciudad es óptimo a lo largo de todo el año. Número 2. La Universidad Federal del Lejano Oriente. La FECU es reconocida en todo el mundo por sus instalaciones de primera categoría para sus estudiantes, tanto para realizar actividades académicas como para descansar. Sus residencias fueron construidas en un principio para hospedar a los mayores mandatarios del planeta, como parte de un foro mundial de economía en Vladivostok. Número 3. La Universidad Federal de Kazán. Esta es una de las instituciones más antiguas de Rusia. La KFU no es solo un centro de ciencias, sino también de cultura y educación. Con ella se relaciona la aparición de la industria de libros en la región, además de la creación del primer periodo provincial impreso, el desarrollo de la vida teatral y muchas otras actividades, ubicada en la conocida ciudad joven de Rusia por la gran cantidad de estudiantes que hay. Número 4. La Escuela Superior de Economía. La HSE alberga los programas y facultades más avanzados de Rusia, que incluyen el primer departamento de estudios urbanos del país. Su campus principal se encuentra en Moscú, y en la actualidad tiene asociación con más de 130 universidades y organizaciones de investigación, en forma de intercambios, programas de doble titulación y escuelas de verano. Con estas cuatro opciones podrás viajar y estudiar en Rusia cumpliendo tus metas profesionales. Si deseas inscribirte ya, llena tu formulario online en la web www.russian-university.com Buena suerte y te esperamos en Rusia. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.